Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos sean a nuestra quinta clase virtual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, ya lo van a ver a continuación. Pero antes de empezar con la clase, vamos a repasar una vez más el versículo de la Biblia, ¿ok? The verse of the Bible for this unit. It's in Galatians chapter 5, verse 14, and it says the following. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Ok chicos, esa fue toda la introducción. Now, let's start. Ok guys, let's start with a let's remember. Empezaremos con un let's remember. Recordemos. Ok, in the previous classes we saw many topics. Ya hemos visto varios temas en las clases anteriores. Sin embargo, hay dos pilares o dos temas súper importantes, que son muy 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 importantes para poder continuar. Ok, the topic number one was in the yard. Ok, so we learned one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Ok, we learned ten new words. Hemos aprendido diez nuevas palabras, ok. Topic number one. And topic number two, like. La palabra like, que significa gustar. Ok. In the affirmative form and in the negative form. Ok. Ya hemos visto like en sus maneras, como se puede decir de manera afirmativa y como se puede decir de manera negativa. Ok. We use like in affirmative way. We use like for I, you, we, and they. We use likes for sentences with the subjects he, she, and it. Ok. That's for affirmative. And in negative, you use don't like and doesn't like. Don't like for I, you, we, they. And doesn't like for he, she, and it. Ok. Para abondar un poquito en el tema, de manera afirmativa utilizamos like y likes. Pero, que significan lo mismo, sin embargo, se utilizan en ocasiones distintas. Utilizamos like para I, you, we, they. Y utilizamos likes para oraciones, cuyo sujeto sea he, she, or it. Ok. Very good. En negative, utilizamos don't like y doesn't like, que significan exactamente lo mismo. Pero, se utilizan en ocasiones distintas. Don't like for I, you, we, they. And doesn't like for he, she, and it. Ok. Chicos, le pueden poner pausa, tomar pantallazo, luego imprimirlo, apuntarlo en una hojita, lo que se les haga más fácil, chicos. Pero, esto es súper necesario. Esto de aquí, es de esos temas que, si no te lo aprendes bien, después, conforme vayamos avanzando, te va a ser más difícil y más difícil la clase. Así que, es súper, súper necesario que te aprendas todo esto. Ok. Lo digo y lo repito, porque es muy, muy importante. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a practicar un poquitín. ¿Estaría correcto esto? Según esto, está correcto. Vamos a ver. I like rabbits. Is it good or not good? I, ¿va con like o con likes? Of course, I, va con like. Para eso les digo que es súper importante que se aprendan todo esto. I like rabbits. Very good. I likes rabbits. No, that's incorrect. Ok. Sara, como si una chica vendría a ser she, she o Sara, doesn't like snails. She o Sara, va con doesn't, ¿qué creen? O va con don't. ¿Cuál de los dos será correcto? Sara doesn't like snails o Sara don't like snails. El primero. Very good. Porque she, Sara, va con doesn't. Ok. Súper importante todo esto. Number three. Carlos likes turtles. O Carlos like turtles. ¿Cuál será para Carlos? Carlos es he. Porque es un chico. Likes o like. Likes. He va con likes. He va con likes. Ok. Very good. Number four. You don't like caterpillars. O you doesn't like caterpillars. You va con don't. O you va con doesn't. You va con don't. Very good. So this is the correct form. This is correct. This is incorrect. Ok. Súper importante. Para que el inglés ya tome más sentido. Y ya puedan crear oraciones así, un poquito más largas. Es súper importante que se aprendan todo este cuadro. ¿Estamos? Perfect. Very good. So today we will practice a little bit. Reading. Vamos a tener una lectura. Una pequeña historieta. Una historia que ya van a ver. Y ahí necesito que lean. Vamos a ver. Reading. ¿Qué más vamos a ver? Listening. Porque vamos a escuchar una pequeña conversación. Una interacción entre unos alumnos. Y al último vamos a tener un tiempo de pronunciation. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a tener una clase muy interesante hoy. Así que continuemos. New phrases. Para ver la conversación o la historieta que vamos a ver a continuación. Creo necesario que ustedes sepan estas tres frases. Porque se van a utilizar en la conversación. Y si no la saben ahora, no la van a saber después. Así que. Number one. Can I help? Can I help? Listen to the pronunciation, please. Can I help? Can I help? Very good. ¿Qué significa can I help? Can I help? Es como, por ejemplo, tú ves que tu mami está ocupada haciendo una cosa. Pero necesita ayuda. Entonces tú te acercas y le dices. Mami, can I help? O sea, estás pidiendo permiso para ayudarle. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Can I help? Es para decir, ¿te puedo ayudar? ¿Te podría ayudar? ¿Ok? Very good. Number two. Can we borrow it, please? Listen to the pronunciation first. Can we borrow it, please? Eso es cuando tú quieres pedir prestado a alguien una cosa. Esta es la manera más común. Hay dos maneras muy comunes. Pero esta es una de las más comunes en las que tú pides prestado algo. Cuando tú quieres pedir prestado algo, lo dices así. Can we borrow it, please? Can we borrow it, please? ¿Ok? Very good. And here you are. Here you are. Here you are. Ese estuvo fácil, ¿eh? ¿Qué significa here you are? Es cuando tú entregas algo. Cuando tú entregas algo y lo dices. Por ejemplo, imaginemos que tu hermano o tu hermana te dice. Can I borrow it, please? Te pide prestado algo, ¿no? Te pide prestado algo y tú se lo das. Le dices, sí, claro. Se lo das y le dices, here you are. ¿Ok? Cuando alguien te pide prestado algo, te pide que le pases algo. Tú se lo das y dices, here you are. ¿Ok? Algo así como aquí tienes. ¿Ok? Estamos listos entonces. Entonces, si te olvidaste un poco de lo que significa cada uno de estos, retrocede unos 20 segundos o 30 segundos el video y te va a decir nuevamente cada uno de los significados. ¿Ok? No te olvides de practicar también la pronunciación, please. ¿Ok? Perfect. Let's continue. First, guess what's happening. Guess what is happening. ¿Ok? ¿Qué creen que está pasando? Acá hay un perrito que se llama Max. Acá hay un niño que está pateando una pelota. Está pateando a la pelota, no al perrito. ¿Ok? Acá hay un gatito. ¿Qué creen que está pasando? Acá hay un tigre de juguete. ¿Adivinan algo? ¿No? Ok. Now listen and read. Ok. Vamos a escuchar y leer. Vamos a ver. Students book. Unit 1. Page 20. 15. Read and listen. 1. 1. Max loves soccer. What's that? It's a message. 2. Find a toy tiger. 3. A toy tiger? Where? Can I help? Not now, Anna. 4. Look. Behind that tree. What's that? Are those ears and a tail? Yes. Come on. 5. Oh, it's a cat. I can help. Not now, Anna. 6. Wait. Is this your tiger, Anna? Yes, it is. Can we borrow it, please? 7. Yes, you can. Here you are. Thank you, Anna. Sorry, Anna. Thank you. Ok. Very good. Very good. Now, let's move on to the next part. Words for the next activity. Ok. Estas son algunas palabras que se van a necesitar o van a necesitar ustedes saber para la siguiente actividad. En la siguiente actividad vamos a aprender un poquito más a cómo pedir prestado cosas. Ok. Pero primero vamos a aprender esto. Miremos. Computer game, toy car, eraser, camera, and book. ¿Qué significa cada uno de ellos? Lo veremos a continuación. Computer game. Ok. Computer game. Number two. Toy car. Toy car. Es un carrito de juguete. Ok. Number three. Eraser. Ok. Es esa pequeña cosita que utilizas para borrar el lápiz. Lo que has dibujado o lo que has escrito. Eraser. Next. Camera. Camera. Es esto que sirve para tomar fotos. And book. Book. Ok. Very good. Es un libro. Ok. So now let's continue. Here we have one more time the words that we learned previously. Computer game, toy car, eraser, camera, and book. ¿Se acuerdan cómo pedías prestado una cosa a alguien? ¿Cómo se piden prestadas las cosas? Así. Esta es la manera. Can I borrow your... Y aquí pones lo que tú quieres pedir prestado. Please. Por ejemplo, si yo quiero pedir prestado el toy car, el carro de juguete. Voy, me acerco a la persona que es dueña del carro de juguete. Y le digo. Can I borrow your toy car, please. Ok. ¿Estamos? A ver, probémoslo con... Imaginemos que estamos en el salón de clases. Has hecho un dibujo, pero de repente los ojos de la persona que has dibujado no te salieron bien. Buscas en tu cartuchera y no está tu borrador. Miras a tu costado y tu compañero tiene un borrador. Te acercas a él y le dices. Can I borrow your eraser, please. Esa es la manera. Ok. Imaginemos que estamos de viaje, estamos en un lugar bonito y quieres tomar una foto. Ves a tu hermano o a tu hermana o a algún amigo que tienes cerca que tiene su cámara y le quieres pedir prestada la cámara. ¿Cómo lo harías? Vamos. Dilo, dile en voz alta. Muy bien. Can I borrow your camera, please. Entonces, esto es muy importante que lo memoricen y lo aprendan. Ok. Esa es la manera como pides prestada las cosas. Ahora, cuando alguien te pide prestado algo, tú puedes decirle que sí o de repente lo estás utilizando y tienes que decirle que no. Así que hay dos respuestas. Recuerda, para pedir prestado es, can I borrow your... Y aquí pones lo que quieras, pedir prestado, please. Si te va a responder de manera afirmativa, si te lo va a prestar, te va a responder, yes, you can. Sí, claro. Adelante. Pero si te va a responder de manera negativa, de repente lo está usando y no te lo puede prestar, sería, no, I'm sorry, you can't. Ok. Listen to the pronunciations para poder practicar un poquito. Ok. Can I borrow your eraser, please. Si es que te va a decir que sí, afirmativo. Yes, you can. Yes, you can. In negative form, no, I'm sorry, you can't. Ok. No, I'm sorry, you can't. Ok. Very good. Recuerden darle un énfasis a las palabras, ok. No solo, no, I'm sorry, you can't, sino diciéndolo, sintiendo lo que se dice. No, I'm sorry, you can't. Ok. Very good. Ahora, necesito una pregunta, que armen una pregunta, o que pidan prestado un libro. Vamos, díganlo en voz alta, yo espero. Voy a estar escuchando desde aquí. Esto, pero con el libro. ¿Cómo pedirían prestado un libro? Vamos. Very good. Can I borrow your book, please? Very good. En afirmativo sería, yes, you can. Si es que te lo prestan. O en negative, no. I'm sorry, you can't. Ok. Ahora que estamos listos, vamos a escuchar estas dos conversaciones. Listen to the conversation, ok, guys. Let's see. Students book, unit 1, page 21, 16. Listen and repeat, then act. 1. Can I borrow your camera, please? Yes, you can. 2. Can I borrow your book, please? No, I'm sorry, you can't. Ok, very, very good. Entonces, la niña pidió prestado el libro y la niña le respondió. ¿A number one or number two? ¿Cuál de los dos, a cuál de los dos sí le prestaron el objeto que querían? Number one o number two? ¿A quién sí le prestaron? Very good. Number one. Yes, you can. That's affirmative. ¿Y a quién no le prestaron el objeto que pedía? Yes, the number two. No, I'm sorry, you can't. No se lo pudo prestar porque la niña lo estaba usando. ¿Ok? Si hay, te queda alguna duda, por favor, repite el video, repite la parte que no hayas entendido y todo bien. ¿Ok? Now the last part. Listen and repeat. Acá hay una pequeña frase. Vamos a aprender cómo es que se lee. ¿Ok? Vamos a ver. Number twenty-four. Student's book. Unit one. Page twenty-one. Say it. Seventeen. Listen and repeat. Chimpanzees eat and sleep in trees. Very good. Now repeat. Chimpanzees eat and sleep in trees. Very, very good. ¿Ok? Vamos a probar primero lento y vamos subiendo la velocidad. ¿Ok? Chimpanzees eat and sleep in trees. ¿Más lento? Bueno, no hay problema. Chimpanzees eat and sleep in trees. ¿Ok? One more time. Chimpanzees eat and sleep in trees. Un poquito más rápido. Chimpanzees eat and sleep in trees. ¿Ok? Very good. One more time. Chimpanzees eat and sleep in trees. That's very good. Very, very good. ¿Ok? So, I think that was it for today's class. Thank you for watching and God bless you and your family. ¿Ok? Bye-bye, guys. Have a great day. Bye-bye. 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 Bye-bye.